Hoy, fuimos a entrevistar a una diseñadora de joyería que de verdad nos, bueno, a mí me fascinó, entonces vamos a verlo y ahorita lo platicamos. La diseñadora de joyería, Bex Manners, visita México para presentar su más reciente colección de Bexworks. Bex nos platica sobre su trabajo y el motivo de su visita a nuestro país. Hola, soy Bex, tengo una compañía de jewellery, soy un diseñador de Bex Rocks, así que he venido a México para presentar su nueva colección que se llama Rattle & Roll, inspirado por el rato mexicano de rato y todos los atributos del rato, que son la transición, la feminidad, la mujer, la rebuena, la rebuena, las obras, así que estoy muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que estoy mostrando la colección en México, así que vamos a ver. Oh, no. Sí. So, cuéntame, ¿cómo empezaste? So, I started Bex Rocks back in 2009. I was working in New York as a fashion stylist, working for, as a fashion stylist assistant actually, doing all Calvin Klein campaigns, W Magazine, The Works, and people used to always ask, I used to make things for shoots all the time, and people used to ask me where, you know, they could get these pieces. They would be featured in the magazines, and people would be calling me up. And, so, yeah, someone called me. I sold a couple of pieces, and it just all naturally just went off from there. Oh. Yeah. So, I was looking at your pieces and... De lo que he visto de tus piezas, la mayoría tienen imanes. Platícame sobre esto, about your jewelry. So the idea is that I like the customer or the person who buys my jewellery to be creative with it. So it's all about, it's a collection, so you're collecting it and it's timeless. So every season you can add a piece on, you can take it off, you can change the colours. So you can slowly just build and build a collection. So the magnetism, it makes it playful, it's timeless, it's interactive and dynamic, which I think is what the jewellery is actually all about. It's more about a lifestyle and a feeling as well. And, well, where do you sell all your products? ¿Dónde venden estos productos? We sell in over 19 countries worldwide. We sell now, mainly, we're trying to sell basically online at bexrox.com, but we sell at Harrods, Harvey Nichols, Selfridges, one and only resorts. Yeah, and we do a lot of bespoke, so you can come to me and we can make things a certain colour, a certain size, add stones to it, engrave it, whatever works for you, really. And so we can work together to create something really beautiful and timeless. ¿Qué tal? ¿Les gustaron las piezas de Bex? Estuve con ella y estoy realmente fascinada. Si quieren conocer un poco más de sus piezas, entren a bexrox.com para que se vuelvan locos. Con imágenes de Elías Mateos, informó Cristian Torres. Bex es inglesa, ella era stylist, entonces coordinaba shootings de moda y de repente un día decidió que podía ayudar con sus accesorios, con cosas que ella hacía como hobby, para que los shootings y las cosas que los modelos usaran fueran más cool. Y la gente se empezó a dar cuenta que las piezas que ella diseñaba estaban muy, muy padres, muy bonitas, y cada vez se la pedían más, más y más. Y por eso es que se volvió diseñadora de joyería. Sí, aparte lo interesante es que no nada más es la joyería, bueno, la joyería como tal, sino tiene como imanes. Exacto. Y entonces esos imanes te permiten que a la pieza le des otra forma y sea casi una pieza viva. Y una pieza diferente cada que la usas. Exacto, y juntar una con otra. O sea, por ejemplo, si tienes dos pulseras, pues las juntas y entonces haces una más chonky y cosas así. Y casi todos sus diseños están inspirados como en la naturaleza, en animales. Entonces son, sin tener un dibujito como tal, tienen como una inspiración bastante natural. Pero creo que sí, lo más padre es eso, que puedes jugar con las piezas y si te compras dos pulseras, después es un collar, porque lo vas uniendo con estos imanes o te lo puedes poner en la cabeza o como cinturón. El límite va a ser la creatividad que tú le quieras poner a cada una de las piezas, son de gran calidad, pero lo que no sé es dónde las venden, Uri. Aquí en México lo venden en un hotel que se llama Lavasil, que está en la Roma. Ahí están expuestas las piezas, ahí las pueden adquirir y también creo que en línea está la venta. Entonces, bueno, es una opción de comprarlo. En la panilla también hay en Los Cabos. Ah, claro, también debe estar ahí. Sí, pero ¿por qué están nada más en estos sitios? Porque ella realiza una joyería que se llama de autor. Entonces no van a estar en los grandes centros comerciales, porque tampoco es para toda la gente. Si vieron, es muy específica, son colleres muy vistosos. Tiene que tener mucha seguridad para poder usarlos, porque sí son piezas muy llamativas. Entonces, no son para todos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.